Música Tras varias horas de reunión entre delegados del gobierno nacional y voceros de los campesinos para buscar una solución concertada al paro agrario que completa 9 días, la situación es completa. Música Desde hace 3 días llegaron varias organizaciones de campesinos e indígenas a la ciudad. Ellos analizan la situación que les llevó a tomar este cese de actividades. Música Continúa la crisis de los hospitales del municipio de Palmira. Día tras día son menos los servicios que se ofrecen por falta de pago de nómina injustificados. Música El paro nacional de agricultores no solo ha afectado al comercio del país. Ahora el deporte también se ve involucrado ya que muchos de los campeonatos nacionales de las diferentes disciplinas deportivas que estaban programados para estos días debido a que muchas de las delegaciones no se pueden transportar por las principales vías del país. Música 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 Música